No tenemos el reporte si pertenece a algún ejecutivo de alguna institución, porque ahí en el lugar donde está, además de la municipalidad del Distrito Central que tiene oficinas, hay otros entes del Estado, otras entidades gubernamentales, o si se trata del vehículo de un particular, de un ciudadano que no tenga nada que ver. Tampoco tenemos detalles, porque Daniel no nos ha confirmado, de quién provocó el incendio del automotor, ¿verdad? No hay confirmación de qué originó la quema del mismo. Seguimos en vivo desde la capital de Honduras, en Tegucigalpa, con estas imágenes. Ya llegan una unidad del Cuerpo de Bomberos al lugar. Ayer tuvo mucha actividad la institución bomberil por también incendios que se generaron aquí. Unos ciudadanos que estaban resguardando su vida en este negocio aprovechan para salir rápidamente del mismo. Muchos de los empleados, sus jefes inmediatos, les permitieron salir del lugar. Estaban al interior de los mismos resguardando sus vidas, porque se utilizó una cantidad increíble de gas lacrimógeno. Si usted nos ha seguido en las redes sociales de Canal 6, ha logrado ver cuánto gas se ha utilizado por los entes de seguridad del Estado. Aquí únicamente con estas máscaras especiales antigas, que es la que usa nuestro camarógrafo, se puede lograr las tomas o se puede permanecer en el sitio. De lo contrario, es casi imposible, porque este gas le afecta la garganta, no le deja respirar, le tranca la respiración y también le afecta la vista, ¿verdad? Aquí están ya los miembros del Cuerpo de Bomberos. Por apagar el fuego que sale de este vehículo, ubicado en una de las zonas donde se han estado generando desde hace aproximadamente una hora los enfrentamientos entre policías antimotines, que son estos, los que vemos con estos cascos protectores, estos chalecos protectores, y los manifestantes, que en su gran mayoría son jóvenes. Que buscan también el resguardo, ¿verdad? Porque ayer nos ha dejado una víctima que aún se recupera en el hospital de escuela universitario, un hombre, un trabajador de la albañilería que llegó a protestar, como es su derecho, ahí a Tegucigalpa, y se encontró con un disparo en el pecho, que lo tiene en estos momentos todavía en cuidados intensivos. Y las investigaciones de los entes, en este caso del Ministerio Público, y Derechos Humanos, que todavía no sabemos en qué se ha concretizado. Las imágenes de nuestro compañero Daniel Urraco.